Ya están asignados cada uno de los supervisores en cada una de las nueve regiones del país, ya están asignados todos los guardavidas, están asignados los vehículos, están asignados los equipos de rescate acuático, los equipos de montaña. Tendremos puestos importantes en las diferentes carreteras que llevan hacia las playas del país, tendremos puestos muy cerca de donde están los guardaparques, en los parques nacionales, como los volcanes y los parques nacionales que tenemos en la montaña, donde en esta Semana Santa la gente incursiona a esos lugares. Yo aprovecho este medio para decirle a los costalizenses y por qué no a los turistas que nos visitan, que disfruten de la Semana Santa, que disfruten de la playa, de la montaña, de los ríos, pero que lo hagan observando las normas de seguridad, pero que se respete la montaña, que se respete el mar, que recuerden que en el mar, en los ríos, en las pozas, en los lagos, que no se entre al agua antes de dos horas después de haber ingerido alimentos, que no lo hagan con bebidas alcohólicas, que no conduzcan bajo efectos del alcohol ni de ninguna otra droga, que si van a la montaña busquen un puesto de los guardaparques, le digan a los guardaparques a dónde van, que digan donde su familia, a dónde van, cuántos días piensan estar en la montaña, qué equipo llevan de calzado, ropa, alimentos. Bueno, hacemos varias reuniones de planificación, se revisan nuestras bodegas, se revisan nuestros equipos, se revisan los vehículos, se pide el personal voluntario, el personal remunerado que va a apoyar, y empezamos dos meses antes a planificar todo lo que va a ser, como este país tiene muchísimas playas, imposible poder cubrirlas todas, pero pretendemos atender de 10 a 15 playas, por lo menos, con nuestro guardavidas, con nuestro personal de montaña, con nuestros paramédicos, con nuestros médicos, nuestro Departamento Nacional de Telecomunicaciones, que trabaja las 24 horas durante los 365 días del año, están atentos para recibir cualquier información, información que ingrese por el sistema del 911, o los que ingresen directamente a las bases de Cruz Roja.